Como parte del año dual México-Reino Unido, en el Laboratorio de Arte Alameda se ha inaugurado la exposición A Room of One's Own, título que alude a la obra de Virginia Woolf y busca una contraposición de discurso desde lo singular femenino. Son tres artistas británicas, la inglesa Melanie Smith, la irlandesa J.K. Irving y la escocesa Katrin Walker. El hecho de que fueran artistas viviendo en México, emigradas a México, era también una lógica de contracolonialismo, porque si hay un país colonial en la historia de la humanidad, lo sabemos, es Inglaterra. Entonces, eventualmente, ¿qué significaba? Tres mujeres haciendo video, es decir, con la implicación tecnológica que referí, Inmigradas a México, era como un gesto de intentar descolonizar la mirada inglesa, no solo en términos del otro cultural, sino también del otro sexual. Ese era un gesto que estaba buscando. Otro común denominador de la exposición es que las videoinstalaciones de las artistas tienen encuadres muy cercanos, en planos cerrados y semicerrados. Además, tanto el curador como las artistas tienen una fascinación por Virginia Woolf, por eso el título es en inglés. En el caso de Caitlin Walker, de Escocia, la videoinstalación está inspirada en la fiesta taurina. Lo que yo quería fue encontrar algo más allá que el espectáculo que conocí por imágenes, y que todo el mundo conoce, todo el mundo conoce el debate político y moral, pero yo quería encontrar algo mucho más detrás de las escenas, más detalles que se muestra mi interés personal, que es ese tipo de equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Por su parte, J.K. Irving se inspira en la belleza de lo cotidiano y la musicalidad de los actos cíclicos que pareciera permiten el ritmo de la vida, como los gritos de la gente que vende agua, gas, el silbido producido por el vapor de los camoteros y las campanas de los recolectores de basura. La música irlandesa, de la sensibilidad irlandesa, porque soy irlandesa, yo lo estoy llevando, tragando todo eso conmigo a esta ciudad. Los sonidos de la Ciudad de México son de ciclos también, porque la gente camina, pasa por las calles, más siempre las mismas rutas, y sobre todo eso de ese compra, colchones, refrigeradores, ese ritmo, era un ritmo, y pues quería ver más. Esa también es una melodía. La obra de Melanie Smith es una videoinstalación titulada Tlacochahuaya y una acción que pinta en un muro fragmentos del mural, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera. La exposición ha sido posible gracias a la colaboración entre el INBA y el British Council y estará en el Laboratorio de Arte de Alameda hasta el 6 de septiembre. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.